Vamos a poner este tema, el primer tema que vamos a grabar para Charmín y Rafa de este 2017 Para la gente que le han gustado bastante los videos de Facebook Vamos a ver el tema, se llama, se titula... Señoras y señores, ha llegado el momento de bailar la música de los Bipopes Puebla Bailan el Charmín y Rafa, allá del Gallacho ¡Suscríbete al canal! Que quiere un fantasma, oye que sabroso es Bailanle La cumbia pecosita Regallito, regallito Sonido vulcano Esa noche que lo quiero Esa noche para el medicamento, nos parece Banca el Gato Para el Pibi Para el Piki y el Pollo Hoy Esa noche cuando Para mi compadre, tence veces deporte La cumbia de El Nacho Y la calle 10 Dicho solitario Esa noche la gente de Providencia Sonido no Saludos para los angelitos, se me canse los siete, la gente de Carte Pé Esa noche ¡Hueva! Siempre con el tonuco mayor Sonido no Bailan el servil y el Rafa del Gamacho Grupo de los Bipopes Puebla Y esto es tuyo Dice con la voz Con el desgustador ¡Ven! ¡Cacé de rico! Hoy en el Satocho Hoy en el Satocho Hoy en el Satocho Hoy en el Satocho Esencial para ¡Ven! El sabor impresionante Grupo Dice en la calle Me encontré un vagabundo Que lo dijo en la calle 10 Los niños son los más chingones del mundo Esa noche para Guau Para Piki y Bipi ¡Venga! Sabor, sabor, sabor El Satocho Sincito en las viñas Se baila y se goza Y llegó la banda más Presumido para el famoso Paquito Esa noche para La maldita Dieciséis dólares para el patallona Y toda la banda Oye como dice Chula la guitarra Charmin Pa' que la grande Rafa Dice en los dinosaurios Pasaron en la prisionia Todos los niños sin amor De la 3-12 Esa noche borros azteca Nacieron para ser historia Para el Renas Cuarenta y Sincito en las viñas Cuarenta y Sincito en las viñas Para el Felipe Y el famoso Barquito Soy y siempre con Vulcano Y el famoso El famoso Y el famoso Llegó el ser Venga la grigarra Ya presiden los pequeños espadrosos La gente de San José del Sabón Demandamos un vulcanazo chingón Venga Dice Dice Ya lo dijo Alfredo Valdés Y lo confirmó Armando Polanes Esta noche los niños de la 3-2 Únicos y originales para Hoy en esta noche Para el famoso Para el barco Soy y siempre con Vulcano El sonido Cartagena Esta noche Venga 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 la trompeta Sonido vulcano Prende tus dulces de colores Esa noche que llegaron Tus bienes seguidores Esa noche la gente de San Joaquín Las Villas Le mandamos un saludo Si señor Esa noche con el tarruco mayor A queridos en el KC27 Siempre con Vulcano Un fila con dos Lo quiere ser Huepa Huepa Venga la grigarra Desde dos garizos Y mucho menos De más ardillo sin amor De la 3-2 Anunciado su llegada Para el famoso Marquitos y su carnalito Felipe Para ese Juanito Ya presente Para el fin Para el norte Y la raza china Para el chiche Esta noche para los Angelitos en el KC27 La gente de Caltepecito Ya presente Un saludo Venga Dice Luces blanca Dice Corre Que corre Buena Que buena Esta noche Sonidos Carsecanos Para Felipe Juanito Marquitos El señor Chula La guitarra Ya presente La calle 10 Dijo solitario Para nuestro padrino El sonido Que pachanga Hasta Tlacopulco Vulcano Sonotis El Nacho Hasta Providencia Un saludo Venga la trompeta Luces blancas Luces amarillas Esta noche Presenta El niño Solitario De la calle 10 Los más Chegados De los mejores Nidos Los más Solitarios Del mundo Apoyando Esta noche Sonido Vulcano De corazón Siempre Con el Agüevo Y más Agüevo Sonido Vulcano Oye Ya se van a hacer Chula La guitarra Vábanos Hip-Hop Puebla La básica Nos continuamos hoy